Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a ver qué dice la evidencia científica sobre la eficacia de la aplicación de minoxidil tópico en la barba. Si quieres saber si merece la pena aplicar minoxidil tópico en la barba, quédate hasta el final. Minoxidil tópico es el fármaco más popular para luchar contra la alopecia androgénica. Lo podemos encontrar en concentraciones del 2% y del 5%. Para los hombres es más efectivo el uso de minoxidil tópico en una concentración del 5%. En un estudio aleatorio controlado donde se analizaron a 393 hombres de entre 18 y 49 años que duró 48 semanas, se demostró que la concentración de minoxidil al 5% conseguía regenerar hasta un 45% más de pelo que la concentración al 2%. En cualquier caso, ambas concentraciones de minoxidil podrán ser más efectivas que el placebo sin tener efectos secundarios significativos. No obstante, la pregunta que nos hemos planteado al principio del vídeo es si el uso de minoxidil tópico puede ser efectivo en la barba. La realidad es que no existen demasiados estudios que analicen este tema en particular. No obstante, tenemos un estudio aleatorio controlado de 2016 que analizó la eficacia de minoxidil tópico al 3% en la barba de 48 pacientes. Este estudio aleatorio controlado que duró 16 semanas dividió a los pacientes en dos grupos. Uno de ellos usó una loción de minoxidil al 3% y el otro grupo usó una loción con placebo. Los criterios de exclusión incluyeron trastornos del cabello o el uso de medicamentos para la regeneración del cabello dentro de los 6 meses anteriores al comienzo del estudio. Es decir, que los pacientes no podían utilizar medicaciones para regenerar el cabello durante los 6 meses previos al comienzo del estudio. Se instruyó a los pacientes para que aplicaran 0,5 mililitros de la solución tópica asignada en la línea del mentón y la mandíbula dos veces al día. Las fotografías de los pacientes con barba se tomaron para una puntuación fotográfica global como una evaluación de eficacia primaria cada 4 semanas. 3 médicos evaluaron las fotografías en una escala de 7 puntos. Los cambios en el recuento del cabello y el diámetro desde el inicio se midieron como una evaluación de eficacia secundaria. 46 de los 48 pacientes completaron el estudio. El grupo que usó mioxidil obtuvo un mayor aumento de la cantidad de pelos en la barba y además obtuvo un mayor aumento en el diámetro de los pelos de la barba. Este estudio concluyó que el uso de mioxidil tópico al 3% es efectivo y seguro para mejorar la calidad de la barba. Si bien es cierto que necesitamos más estudios que analicen la efectividad de mioxidil tópico en la barba, este estudio a la teoría controlado apunta a que mioxidil tópico puede ser una alternativa a tener en cuenta para aquellas personas que quieran mejorar la calidad de su barba. Siguiendo la línea de la evidencia científica, en este estudio que acabamos de analizar, los pacientes utilizaron una loción tópica de mioxidil al 3% dos veces al día en la línea del mentón y la mandíbula. De esta forma, desde aquí te recomendamos que utilices una loción tópica de mioxidil dos veces al día en la línea del mentón y la mandíbula. Por otro lado, es cierto que te va a resultar muy difícil encontrar una concentración de mioxidil al 3% en tu farmacia de confianza. De esta forma tendrás que elegir entre una concentración al 2% y una concentración al 5% de mioxidil. Puesto que la concentración al 5% de mioxidil ha demostrado ser más efectiva que la concentración al 2% para generar pelo en pacientes con alopecia endogenética, desde aquí te recomendamos que utilices la concentración al 5% de mioxidil para regenerar el cabello de tu barba. Si quieres saber más acerca de mioxidil y otros fármacos que te van a ayudar a detener la caída del cabello y recuperar parte del pelo perdido, te dejo un vídeo por aquí. ¿Y tú? ¿Ya has utilizado mioxidil tópico en la barba? Si es así, dímelo en los comentarios y dime qué tal te ha ido. Dale a like si te ha gustado este vídeo y suscríbete al canal para ver más vídeos como este, sin nada más que añadir. Espero que este vídeo te haya servido de algo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.